Bueno, nuestros jueces siempre han destacado que algo importante en una candidata es la sinceridad y yo la verdad creo que este es uno de los grupos más sinceros que hemos tenido porque cuando se trata de hablar, ellas se dicen todo en la cara. Si no me creen, miren lo que pasó después del programa la semana pasada. ¿Listos? Ahí va. De pronto me molesta que la noche algunas tratemos de dormir y de pronto se están secando el cabello, están bailando. Otra vez se estaban cantando en el baño y nosotras muy cordialmente les mandamos a decir con Bárbara que por favor hiciera el silencio, que estábamos dormidas y cuál fue la respuesta de ustedes. Ustedes no, especifica. Yo no sé quién fue la que dijo. Entonces, cuando tú no sabes quién, no generalices. Ahora de repente no comiences a sacar las garras atacándolas más fuertes porque no te va a salir. Yo lo sigo atacando a nadie porque yo sé que mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Las chicas siguieron discutiendo hasta que surgió el tema de las votaciones de la semana pasada. Y definitivamente le soy fiel a mi país México. Mi voto es para Indiana. Yo definitivamente a mi país México yo no lo voy a defraudar. Si tenía que elegir entre una y la otra fue por Carolina porque yo me siento más amistad con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido no votar por tu país? ¿Por qué es mi país? Porque te favorece a ti al final del día que voten a ella para que sos lo que me favorece, pero yo siempre voy a estar enfrente de mi país. Es que yo pienso que a Mayra ni siquiera la analizaste porque es compacto tuya. O sea, por ella no, para evitarme. Bueno, pero ese es mi punto de vista y cada quien vota por quien quiere. No, yo te entiendo y te lo respeto. Es una simple cosa que me quedó adentro por decir. Esta semana se ha visto un poquito de drama, un poquito de exageración, un poquito de todo. Se ha visto quiénes son amigas, quiénes no son. Rocibel, para mí nunca me la ha tragado, nunca. Nunca me la ha tragado sinceramente. Yo creo que es falsa. Bueno, no sé por qué Indiana dijo eso de mí. La persona que no ha querido conocerme es porque no ha querido conocerme de corazón. Te hemos conocido y quizás nos hemos alejado un poco. En mi parte, en mi caso te lo digo, por temor a que tú hagas una expresión en público, lo cual la gente no te entienda y entonces dañes mi imagen o dañes la imagen. Tú tienes que preocuparte por tu propia imagen. Yo no soy responsable de tu imagen. Lo que pasa es que todavía no entiendo los trabalenguas. Dramática. Te fascina. Estas no son tus aguas, así que no te me da. No tiene que ver quién se las da, porque tú no puedes controlar todo lo que no. Para tú defender a alguien primero, no tienes que dar a todas, mi amor. No puedes manipular la situación. Tienes que aprender cómo competir normal. ¿Cómo que tiene un talento para manipular a todas? ¿Te ha manipulado, Tatiana? Si, si quieres, no. ¿Te ha manipulado, Tatiana? ¿Te ha manipulado, Tatiana? Hay un momento donde Tatiana manipula la situación. Aprender a hablar. Mi amor, hablo lo que quieras, mi amor. ¿Me puedo meter con quien sea? Vamos a ver quién tal es. Vamos, estoy viendo.